Hoy, sonriendo ya la luna, quiero llegar a tu alma, sacarte una sonrisa que me lleve a la calma. Quitarme ese deseo, de conquistar tu cuerpo, tan solo con un beso lleno de amor y esperanza. Trompeta, enamorala. Escribo esta canción, querida, alejando de mi la tentación. Recordando el ayer, donde en aquel papel, escribí las palabras de mi vida. Ya no puedo olvidar aquellos besos, donde desnude tu sencillez. Pero es que el ayer no puede resolver, solo es un recuerdo que me llama. Hoy, sonriendo ya la luna, quiero llegar a tu alma, sacarte una sonrisa que me lleve a la calma. Quitarme ese deseo, de conquistar tu cuerpo, tan solo con un beso lleno de amor y esperanza. Sonriendo ya la luna, quiero llegar a tu alma, sacarte una sonrisa que me lleve a la calma. Quitarme ese deseo, de conquistar tu cuerpo, tan solo con un beso lleno de amor y esperanza. Bueno mira, lo único que te pido es, un beso, un beso. Un beso que llegue al alma, lleno de amor y esperanza. Un beso que llegue al alma, lleno de amor y esperanza. Con sentimiento me lo canto niña linda, como aquel amanecer. Lleno de amor y esperanza. Lleno de amor y esperanza. Marinos. Lleno de amor y esperanza. Rumbero. Rumbero. Lleno de amor y esperanza. Un beso, un beso, yo solo quiero un beso. Tengo montones de canciones y guardarás para ti. Un beso, un beso, yo solo quiero un beso. Si no me dicen que me das un beso, sin tu cariño yo me desespero. Un beso, un beso, yo solo quiero un beso. Quiereme mucho, dulce amor mío. Un beso, un beso, yo solo quiero un beso. Tengo cinco en esta noche, la última vez. Un beso, un beso, yo solo, solo un beso mami.